... Mariana ya tenía 10 meses y nosotros nunca la habíamos disfrutado como abuelos y bueno, tanto insistí que el mes de febrero de 1976 vino a pasar todo el mes con nosotros un mes que nos llenó la vida gateaba, gateaba, iba nosotros teníamos un perro ovejero grande y muchas veces horrorizada me encontré que ella estaba lamiendo al perro y el perro a ella yo de mañana la llevaba a la playa nunca se quiso mojar los pies cuando yo la llevaba hasta el agua bataleaba y gritaba pero le encantaba jugar con la arena luego la llevé nuevamente a Buenos Aires y ya desde ese entonces fue la última vez que la vimos porque íbamos a ir para Semana de Turismo y María Emilia escribió que no fuéramos porque la situación estaba muy delicada y tampoco para las vacaciones de julio y en septiembre es cuando lo secuestra En Colón, un barrio de Montevideo vive Esther una maestra de escuela primaria el año 1968 sacude la tranquilidad de su vida su hija María Emilia junto a su novio Jorge se integran activamente a la creciente revuelta estudiantil me gustaba que militara porque además estaba de acuerdo con mis principios y con mis ideas con lo que yo quería también para el país pero digo de una manera un poco más lenta con más cuidado y bueno y ellos no ellos iban con un impulso tremendo tratando de hacer cosas un país se desmorona paros obreros huelgas en la enseñanza asesinatos de estudiantes y trabajadores movilizaciones callejeras los cañeros trabajadores rurales bajan desde el norte del país para que la capital sepa que existen grupos guerrilleros y organizaciones sociales desafían al poder con acciones cada vez más violentas los jóvenes se reconocen en el ejemplo del Che y su sueño del hombre nuevo para muchos de ellos la gran siesta ha terminado para María Emilia para Jorge es el momento de despertar y ella venía muy tarde en la noche entonces yo me levantaba despacito me acodaba la ventana en verano los ladridos de los perros de las quintas se iban acercando más y yo decía ahí viene ahí viene ahí viene probamos con el padre de todo para que viniera temprano le sacábamos la llave porque así tenía que golpear y entonces se le daba un rezongo bueno pero nada de eso daba resultado un día me dijo mira mamá yo hace mucho tiempo que estaba buscando esto y ahora que lo encontré no lo voy a dejar y yo la comprendía pero también yo sentía sentía miedo entonces fue un periodo muy difícil para las dos Buenos Aires 25 de marzo de 1975 queridos papis después de hacerse esperar no sé cuántos días salió del repollo una torta de 4 kilos la mariana y bueno ayer de mañana me las traje a las dos para el rancho y ahí andan la madre que no se puede sentar y camina dura como un pingüino y la hija que se la pasa llorando el mayor de los abrazos para todos Jorge los 4 Falcon lanzados a toda velocidad hacia un destino incierto se convierten en el símbolo del terror una feroz represión se desata en Argentina inmediatamente nos trasladamos a Buenos Aires con mi marido cuando nos vieron llegar vinieron todos los vecinos los dueños de casa fueron todos muy cálidos con nosotros querían ahorrarnos pesar querían ahorrarnos dolor la señora dueña de la casa nos dijo que ella le había pedido a las personas que se llevaban a los muchachos que le dejara la nena que ella la iba a cuidar y le dijeron que no y algunas de las vecinas también pidieron que se las dejara y ellos dijeron que no así que se llevaron a los 3 escuchando a Sara Esther trata de reconstruir el secuestro de su familia pero no debía de bajar de 15 personas que entraron a Emilia y Mariana desaparecen Esther perdió a los suyos en una tarde se quedó sola durante años busca porfiadamente algo un rastro una pista en vano 1985 1987 1989 Mariana su cara sus ojos esos ojos se transforman en el símbolo de todos los niños desaparecidos la campaña para recuperarla no tiene fronteras Mariana ya tiene 14 años sin embargo de todas estas movilizaciones ella no sabe nada sigue siendo Daniela Romina Furchi la hija de un agente de inteligencia militar y con sus esposos en soledad en soledad en soledad en soledad se va escribiendo la historia con pasos y con palabras con palabras que salen del corazón más grande y más fuerte que tenemos la madre que es el corazón de los hijos que se están un día cantaremos avanzar un día danzaremos sobre sus tumbas libres pero nosotros no es nuevo lo que dice Cilinda que desgraciadamente sabíamos lo que pasaba que comenzaron a tirar vivos a nuestros hijos pero claro los cadáveres volvían a aparecer y esto hoy a tantos años de distancia me hace pensar que vuelven y vuelven y vuelven y esos cadáveres que aparecieron aquella vez por primera vez en las playas de Santa Terecí en Uruguay eran la muestra de que nuestros hijos vuelven todo el tiempo vuelven y cada uno se grita vuelven y cada uno se reclama viven en cada uno de ustedes los quisieron enterrar y no pudieron los tiraron vivos al mar y no pudieron los quemaron con gomas y no pudieron los enterraron abajo de las autopistas y no pudieron nosotras sus madres que salimos a la calle hace casi 18 años nunca pensábamos que hoy en este lugar siniestro le íbamos a decir asesinos de mil formas los oriamos los oriamos en lo más profundo de nuestro corazón los oriamos serica gómez rosano jorge gonzález gustavo goycoechea victoria brisonas de julien carlos hernández machado jorge hernández rodríguez lourdes cobas veluz y de hernández y maría emilia islas gatti y maría emilia y maría emilia islas gatti